Para decirme perdonar, te traigo un beso adolescente, para que nunca te di. Dejo tu castalla aquí en tus labios, mientras sientas que sin intención te haré. Para decirme perdonar, te traigo una rosa blanca, el monte más azul. Ya sé que una flor es frágil como una esperanza, para ser hermosa como tú. Después de ti ya no queda nada. Después de ti el sueño terminó. Ya sé que una flor es frágil como una esperanza, para que nunca te di. Ya sé que una flor es frágil como una esperanza, para que nunca te di. Ya sé que una flor es frágil como una esperanza, para que nunca te di. Ya sé que una flor es frágil como una esperanza, que nunca te di. Ya sé que una flor es frágil como una esperanza, Ya sé que una flor es frágil como una esperanza, que una flor es frágil como una esperanza. Para hacerle perdonado, puedo marcharle de tu vida, si eso te hace más feliz. Calmaré con tu recuerdo Como quien arrastre vidas Y no tiene a donde ir Después de ti Ya no queda nada Después de ti El sueño terminó El sueño me adoró Para la batalla Me díte aquello amor Y acercarme Pedirte perdón Después de ti Ya no queda nada Después de ti El sueño terminó Tan solo fue Para la batalla Díte aquello amor Y acercarme Díte aquello amor Y acercarme Y acercarme Díte perdón Y acercarme Y acercarme Díte perdón 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 Gracias.